Hola, soy Catalina y siempre sigo la página Sabores, me encanta, me encantan las recetas que aparecen y me encontré con el desafío 2 dólares, así que vamos a ver qué resulta de una lasaña de zapallo italiano que vamos a cocinar y espero que les guste, porque está muy rica. Primero vamos a hacer una salsa de tomate casera, porque esa es la idea de este plato, que es como todo muy casero y luego vamos a hacer capas de zapallo italiano hasta completar la lasaña con láminas de queso también. Entonces primero vamos a pelar tomate para preparar nuestra salsa casera. Elegí esta receta porque yo soy vegetariana, hace 17 años, estoy muy orgullosa de serlo y la verdad, buscando un poco recetas ricas que salieran un poco de lo común, me encontré con esta receta en un restaurante vegetariano y empecé a experimentar en mi casa y la copié y me resultó, así que la comparto para que otros vegetarianos y si hay veganos también, la puedan preparar en sus casas. El queso, que es el único ingrediente como de origen animal, lo pueden reemplazar por alternativas de queso para veganos. La gente que también, que no es vegetariana y que a veces, no sé, quiere variar un poco y salir de la carne, probar algo distinto, también es una receta muy rica. Para mí es súper importante que la verdura en la feria, como que es el mejor lugar para comprarla porque está fresca, te aseguras de que la producción no tiene tantos preservantes y cosas, así como para mantenerla más tiempo. Mientras la salsa se cocina, voy a aprovechar de picar el zapallo italiano, también puede ser zucchini, que es lo que va a darnos las capas de la lasaña, como grosor de una moneda, un poco más. Para la gente que está empezando a ser vegetariana o vegana, lo más importante es ser responsable, eso es súper importante. En esta manera de alimentarse, a veces uno comete el error de que por tiempo cocina fideos, tallarines o arroz y se basa mucho en carbohidratos, papas fritas, que es lo que típico comen los veganos mucho. No, hay que ser súper responsable, mantener una alimentación de verdad súper equilibrada porque estamos al lado de tener anemia. Al horno por aproximadamente 30 minutos es cuando ya notemos que el queso está gratinado encima, poniéndose como una costra o más café, ya está listo para comer. Obviamente dejamos que se enfríe y ya lo podemos probar. Bueno, recién sacamos del horno nuestra lasaña de zapallo italiano. Como ven ya está lista, está el queso gratinado, así que está perfecta para que la probemos. Esta lasaña, más o menos en ingredientes, costó 5,95 dólares. Un horno, 1,5 dólares cada una de estas porciones, así que cumplimos el desafío. Con ustedes, Javi. Está muy rica. Está muy rica. Para toda la familia. Y eso vamos a seguir comiendo. Cortes. Chao.